Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, El Mundo de Virginia. Aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hoy hablaremos específicamente de la moneda 10 céntimos de euros de Italia con la imagen del nacimiento de Venus de Botticelli. Los expertos en economía coinciden en que el euro está aquí para quedarse. Cuando los países decidieron tomar la unión monetaria decidieron también compartir una parte importante de la soberanía nacional y renunciaron básicamente a usar un instrumento clave de estabilización macroeconómica de los ciclos económicos nacionales, que son la política monetaria y el tipo de cambio. 1 de enero de 1999 el euro pasó a ser la moneda de más de 300 millones de europeos. Durante sus tres primeros años fue una moneda que no circulaba y que se utilizaba únicamente a efectos contables. El efectivo en euro no entró en circulación hasta el 1 de enero del 2002, fecha en la que se reemplazaron a los billetes y monedas nacionales. Las monedas en euro tienen una cara común con el mismo diseño para todos los países de la zona euro y una cara nacional que identifica al país emisor. Pero para garantizar que se puedan reconocer inmediatamente como monedas en euro deben incluir las dos estrellas de la bandera europea, la identificación del país emisor y el año de emisión. Todas son de curso legal en los países de la eurozona. Se pueden utilizar para realizar pagos en la zona de euro independientemente de cuál sea su cara nacional. Italia es uno de los países que forma parte de la eurozona, lo que significa que utilizan el euro como su moneda oficial. El euro se introdujo en Italia el 1 de enero de 1999, reemplazando a la lira italiana. En Italia, el diseño de la cara nacional de las monedas en euro fue sometido al escrutinio de la Comisión Técnica y Artística antes de presentarlo a la nación en RAI 1. La principal cadena de televisión del país. Se eligieron diferentes diseños para cada denominación de entre las obras cumbres del arte italiano. Las caras de la moneda son reproducciones exactas de algunas de las obras más destacadas de la historia del país. Las monedas de 12 euros muestran una reproducción del retrato de Dante Alighieri de Rafael de Urbino. Las monedas de un euro italiano representan un motivo mundialmente conocido, el nombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. La escultura también tiene cabida en las caras nacionales de Italia. Las monedas de 50 céntimos de este país se encuentran ocupadas por la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio. Las monedas de 20 céntimos italianas también guardan la representación de una escultura. Se trata de formas únicas de continuidad en el espacio de Humberto Bozioni, hombre a cumbre del movimiento futurista. Por valor de 10 céntimos está el nacimiento de Venus de Botticelli, o por tan solo 5 tiene la reproducción del Coliseo Romano. En la moneda de 2 céntimos se exhibe la mole Antonigliana, torre diseñada en 1863 por Alexandro Antonelli. En la moneda de 1 céntimo tiene como motivo el Castel del Monte. La moneda que hoy les muestro es una de 10 céntimos que muestra el nacimiento de Venus de Botticelli. El nacimiento de Venus es una de las obras más emblemáticas del renacimiento italiano, creada por el pintor Sandro Botticelli, alrededor de 1484 a 1486. Esta pintura al temple sobre el lienzo representa a Venus, la diosa romana del amor y la belleza, emergiendo de las aguas sobre una concha gigante. El nacimiento de Venus de Botticelli sigue siendo una obra maestra del arte renacentista, apreciada por su belleza, su técnica impecable y su profunda conexión con la cultura clásica. Te encuentro ubicada actualmente en la Galería Uffizi en Florencia, Italia. En el anverso de la moneda o también llamada la cara nacional se representa la estatua de Venus de Botticelli, un detalle de la pintura El nacimiento de Venus. Del renombrado pintor renacentista Sandro Botticelli, esta imagen simboliza la belleza y el arte renacentista italiano. Incluye las inscripciones RI de República Italiana para la República Italiana y el año de acuñación. Aparecen otras marcas como la letra R que representa la seca de Roma y las iniciales del diseñador Claudia Momoni. Con la C y la M. También vemos las dos estrellas que representan a la Unión Europea. En el reverso común de todas las monedas de 10 céntimos de la Eurozona, se presenta un mapa de Europa, junto al valor facial que simboliza la reunión de las 15 naciones de la Unión Europea. Aparecen las inscripciones del valor de la moneda 10 Eurocent y la marca de la LL que es del creador Luke Luik. Otras características técnicas de esta moneda. País emisor, Italia. Período Unión Europea Tipo de moneda Moneda en circulación Denominación 10 céntimos Año 2008 A la actualidad Aliación Oro Nórdico Canto Festoneado Forma Redonda Peso 4,1 gramos Diámetro 19,75 gramos Grosor 1,93 gramos Casa de la moneda de Roma, Italia Si te has preguntado ¿Cuánto valen las monedas de 10 céntimos de Euro de Italia con la imagen del nacimiento de Venus de Botticelli? Según Foronum, el precio oscila entre los 0,10 céntimos de Euro que es su valor facial y los 1,04 dependiendo del estado de conservación. Los valores se calculan con el precio del mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones, según su estado de conservación y otros criterios. Este precio que solo sirva como una orientación, no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo. Si te la has encontrado en el cambio, la moneda ha circulado y, por tanto, por norma general, un coleccionista no va a quererla. Generalmente, los coleccionistas solo quieren monedas de Euro nuevas. La moneda de 10 céntimos de Euro de Italia, con la imagen del nacimiento de Venus de Botticelli, es un pequeño objeto que encierra grandes significados históricos y culturales. Cada vez que la tenemos en nuestras manos, nos acercamos a ese país y nos damos cuenta cómo las monedas de Euro han unido a las naciones europeas bajo una misma divisa. La elección de la obra de Botticelli resalta la importancia del renacimiento en la historia del arte italiano, una era en la que Italia fue el centro cultural y artístico de Europa. La moneda de 10 céntimos de Euro en Italia no solo es un medio de intercambio económico, sino también un símbolo del rico legado cultural y artístico de ese país. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la numismática. Espero que hayas disfrutado descubriendo los detalles y el significado detrás de la moneda de 10 céntimos de Euro de Italia, con la imagen del nacimiento de Venus de Botticelli. Si te ha interesado este contenido no olvides darle un like, dejar un comentario y suscribirte para más emocionantes exploraciones en el mundo de las monedas y la cultura. Nos vemos de nuevo en este canal del Mundo de Virginia como cada martes, jueves y domingo. Hasta la próxima y seguimos explorando.